Los pájaros cantan y están, los árboles testigos son, silbamos siempre su canción, el agua cristalina va, el cielo desde las alturas juega con las nubes que en el viento van. Las cosas pueden ser mejor, tu mundo puede ser mejor, cuidando vamos a frenar el calentamiento global, creemos que todo está bien, que nunca, nunca, nada nos va a suceder, y hoy resulta que el planeta nos viene a suplicar, que se unimos con otro futuro, que la radiactividad, que será mejor recapacitar, porque el cambio es hoy, porque hoy es ya, porque de otro modo no habrá lugar donde respirar. Con tanta deforestación, el clima no es el mismo, nos vamos a comprometer, y juntos podemos lograr, usando menos combustible por un aire libre, es tiempo de empezar. Y hoy resulta que el planeta nos viene a suplicar, que se unimos con otro futuro, que la radiactividad, que será mejor recapacitar, porque el cambio es hoy, porque hoy es ya, porque de otro modo no habrá lugar donde respirar. Que será mejor recapacitar, porque el cambio es hoy, porque hoy es ya, porque de otro modo no habrá lugar donde respirar. Que será mejor recapacitar, porque el cambio es hoy, porque hoy es ya, porque de otro modo no habrá lugar donde respirar. La 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 Gracias.